Pero una rola pa' pistear Pa' todos los borrachos Pa' todos los borrachos Esta rolita a ver como sale compadre Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Le jale al puerto de Chivo Rodeado por mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que pide sido Se me calentó el terreno Y me buscaba por el bandioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscuresco y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me renaña Me paso por donde quiero Con damas y camaradas Ahí le va compadre Que faltó la receta Que le gusta pistear Para esos acuerdos de la nena Sobreteña compadre Así o más una hora Sobreteña compadre